Esta es nuestra imagen del día. La ciudad en general y los medios periodísticos en particular han sido estremecidos por las contundentes imágenes que muestran a un periodista actuando como intermediario de una banda de extorsionistas. Este caso, que sin duda va a causar señalamientos contra el gremio, además de los ácidos comentarios de quienes se sienten fiscalizados por la prensa honesta de la ciudad, sirve sin embargo como ejemplo para aquellas personas que se han equivocado de oficio y han hecho del periodismo una actividad que en muchos casos se aproxima al Código Penal. Sabemos que por fortuna, los periodistas honestos son la gran mayoría de hombres y mujeres dedicados a este noble oficio, pero nos preocupa la presencia en los medios de comunicación de personajes que no han sido denunciados porque practican la corrupción y el chantaje con sutileza. Contra esos personajes que se equivocaron de oficio, deben actuar con prontitud los propietarios y directores de medios, mancomunadamente con los gremios periodísticos para evitar hechos como el que hoy lamentamos.